Al igual que el año pasado, Villa Teresa se metió en la final, buscando el tercer ascenso a la primera división del fútbol uruguayo tras vencer a Central Español en el juego de vuelta en el estadio Luis Francini. 1-1 habían empatado en la ida. Juan San Martín colocaba el 1-0 para el equipo del Ronco López a los 36, pero en el segundo tiempo Villa Teresa encontró el empate con este muy lindo disparo de Maximiliano Russo para empatar el partido y mandar todo al alargue. En el suplementario llegó a los 6 minutos, otra vez el gol de Maximiliano Russo. 2-1 estaba ganando Villa Teresa sobre Central Español. Y cuando ya se jugaba el segundo chico de la alargue, el 3-1, Diego Viña, Villa Teresa jugará la final ante Boston River. Ya había jugado la final del año anterior ante Ramplau Juniors, que haciendo por penales ante el pica piedra en el parque Alfredo Víctor Viera. Pero lo cierto es que tiene la chance. ¿Con quién la va a jugar? Con Boston River, que le volvió a ganar a Canadian, esta vez en el Castro Martínez, la guarda de San José. Matías Cejas, el 1-0 para Canadian. 2-1 también había triunfado el equipo de Boston River. En la ida, en Canelones, aquí está el 1-1 Bruno Fuliados. A los 35, el empate para el conjunto que dirige Sergio Cabrera. Y a los 71, otra vez Raúl Tarragona puso a Boston River en la final, buscando el tercer ascenso.